Ahora, como les dice, ahora les entregamos más mercaderos, ¿sí? Les llamamos yernos, más o menos son 12, son 12 más grandes, pero de productos repetidos, ¿sí? Hay fécula de maíz, yernos, fideos y prementa. Y la vaina de arroz y prementa para perjudicados productos instalados. Eso más que nada es lo que exhibe, es lo que hablamos. Muchos de ustedes producen sus alimentos, entonces eso es como lo más importante y lo más útil. Ya les digo, si alguno acepta un refuerzo, no hay ningún problema. La idea era que llegara a todos, ¿sí? Si ustedes saben de alguno más que nos puede llegar a presentar y que hoy no vino, el miércoles que viene vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Eso es para que ustedes les cuente, porque si bien hice una función por ahí, no llego a todos. Ya les digo, si todos los meses nos llegan a mandar, cada dos meses, bienvenido a ustedes. Pero, no les quiero prometer algo que no, si tal vez después no llega, esta vez vamos a hacer un salón. Claro, y otras veces también llegó. Pero, en la llana del borralón. ¿Cómo? En el borralón, entregaban, pero a todos los hombres. Ah, hace más de dos años. Hace bastante, era bastante. Para seríaco. Sí. Para seríaco. Para seríaco. Ah, porque después no interesa una puta trabajita y la velocidad de esa versión. Y con esa cantidad de 400 pesos, ¿qué compraste? ¿Más o menos? ¿Qué compraste? ¿Más o menos? 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 No, que me es que no, porque me es maldito. ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Cuando hay un cigareto, no voy a ver más cerca. Bueno, compro queso para que se fijamos, la paleta madrín, que para que se mire a mí. Claro. Comro algún coriego, en realidad. Así como, llevar el café a Rosario, metían que cuánto va a caer, el fiero. Claro. Voy a comprando, lo que puedo. ¿Cómo puedo ir con el, de todo el que se necesita? No le sale. No le sale. para empezar de vestido es difícil hay que tomarme la mano quiere hacer de piso no le sale a chiquita no le pasa a cámara no no a donde a la ficha la voy a hacer un poquito allá en el colorón allá ya no ella y me dijo que hacer una reunión es una magia porque siempre dan bromas me estoy poniendo insucios no se que lo que me hace mal bueno por ahí mismo podes intercambiar opinión con alguna de las chicas si alguna tiene algún cierre de pito va a ser elaboración si 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 Gracias.